Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la posibilidad de hablar de esta temática muy importante para nuestra provincia. La Argentina ha tenido una reducción muy importante del embarazo no intencional en la adolescencia. Es un trabajo que lo venimos realizando hace muchos años, específicamente con el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia y como programa provincial de adolescencia también llevamos adelante algunas líneas de trabajo siempre con apoyo externo, en este caso de UNICEF, que es en relación a la concreción de una hoja de ruta para la atención de menores de 15. En relación a esto, venimos desde fines del año pasado, desde noviembre del año pasado, trabajando con un proyecto específico de salud sexual y reproductiva de Nación que nos hace el acompañamiento para la supervisión de casos específicos de embarazos de 15 y menores de 15, con lo cual hemos logrado con los diferentes equipos de toda la provincia ahondar en el tratamiento de esta temática y mejorar, no solamente el indicador, sino que mejorar en relación a la decisión de las adolescentes que atraviesan estas situaciones, pensando en que la gran mayoría de ellas son productos de abuso, de relaciones muy dispares, de uniones muy tempranas, lo cual esto preocupa verdaderamente a nuestra provincia. Esto no es una cosa de ahora, sino que es algo que se sostiene hace muchos años, se ha naturalizado estas uniones tan tempranas, o sea, de niñas de 13, 14 años con adultos de más de 25 años y cuando esto no es así y son prácticamente pares, también preocupa el desconocimiento en relación al cuidado de la salud sexual y reproductiva, en relación a cuántos hijos se quiere tener, si es que verdaderamente se quiere llevar adelante un embarazo. Cuando uno pregunta a las adolescentes y las estadísticas que tenemos, la gran mayoría, 9 de cada 10 adolescentes que tienen menos de 15 años, no programó ni quiso seguir adelante o tener un embarazo. Esto baja bastante, 7 cada 10, pero de todas maneras sigue siendo muy significativo en adolescentes que tienen entre 15 y 19 años. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo, en 5 años de la aplicación de este plan, de la presencia de una hoja de ruta específicamente para este tratamiento de esta situación que atraviesan los adolescentes, y ha bajado de cifras totales de 300 nacimientos por año en menores de 15 años a 103 nacimientos por año, es un avance que consideramos muy importante. De todas maneras, en ese 103 hay una gran cantidad de trabajo que aún debemos seguir llevando adelante. Debería ser cero, esa es la realidad, porque las adolescentes y la adolescencia temprana básicamente deben tener un proyecto de vida diferente que no sea la maternidad. Esto fue así durante mucho tiempo, se hablaron de madres niñas, lo cual básicamente no es una denominación adecuada en ese sentido, porque uno cuando es niña no puede ser madre, o sea, es niña. Entonces, en esto estamos trabajando desde el año pasado, específicamente con casos especiales, muy fuertemente, y en general, con el acercamiento de los insumos de salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con la anticoncepción de larga duración. Los métodos anticonceptivos referidos en este sentido serían el DIU y el implante, lo cual es un método de elección en el 80-90% de los casos de los adolescentes, lo cual ha logrado revertir esta cifra de descensos históricos en relación a la fecundidad en el Chaco. ¿Este plan se implementa en los centros de salud, en las escuelas también? Sí, tiene la característica de ser intersectorial. Esa es la ganancia más importante del plan, en el sentido de que uno no puede abordar en soledad esta problemática como la del embarazo no intencional en la adolescencia. Los adolescentes, ¿dónde están? En su gran mayoría están en las escuelas y mucho tiempo en las escuelas. Por ende, el desarrollo de la ESI en las escuelas es un tema nodal y la ESI no solamente dirigía a adolescentes, sino que también en una transformación de los docentes y los maestros que pueden abordar y hablar de manera diferente de lo que es la educación sexual integral. También participa desarrollo con diferentes estrategias, con asesores comunitarios y salud, específicamente con asesores en salud integral, que llevan adelante el abordaje a través de estar en la escuela para las consultas específicas que quieran hacer las adolescencias con la confidencialidad como una característica sumamente importante de esto. Muchas gracias.